Es momento de presentar nuestro próximo invitado de este día con un tema sumamente importante y a esta persona yo sé que a usted también le interesa el tema pues de la nutrición y para ello vamos a hablar con el doctor Francisco Soto, nutriólogo deportivo y le damos la bienvenida a este matutino su mundo doctor. Gracias, buen día, buen día. Un tema que me gusta doctor. Yo apasiona eso, yo apasiona. El mundo fitness pero también el mundo deportivo. Le gusta mucho, lo llevamos poco. Bendiciones y bienvenido por aquí doctor. A diferencia de otros países donde la medicina incluye, incluso en cualquier consulta siempre te van a mandar donde un nutriólogo porque hay un tema que es el tema de la obesidad mórbida que está acabando a nivel mundial. Entonces están de moda en otros países donde yo he vivido, por ejemplo Estados Unidos el nutriólogo es una figura que te remiten a él. Pero en la República Dominicana es como, es más escaso, parece que no toma en cuenta tanto este profesional que es fundamental para la salud de la gente porque hay una serie de enfermedades que dependen precisamente de la nutrición. O sea, tú eres lo que comes. ¿Cómo está esa carrera y la demanda de la misma en la República Dominicana, doctor? Nos falta mucho. Todavía vamos avanzando a paso lento, pero no tenemos el conocimiento, es falta de conocimiento de la población de que realmente la nutrición es básica en tu forma de vida, porque muchas enfermedades vienen dadas de tu mala nutrición, de tu forma de vida, del sedentarismo también. Bien, está lo que es el ambiente donde tú vives, tu forma de alimentarte o de nutrirte y de tu forma de hacer ejercicio o no. Y ahí entonces vienen los tipos de enfermedades, claro, y está la genética de que si mi papá, mi abuelo, era diabético, era hipertenso, pues entonces yo tengo eso detrás de la oreja de que puedo activarlo o no. Pero está en mi estilo de vida de que esto no se dé. Así es, doctor. Y usted sabe que, como usted dice, eso tiene que ser parte como ya de la vida, una decisión. Yo quiero ser así, tengo que ser así. Es un estilo. Exacto. Ahora bien, doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de deportes, deportistas, que vemos todos estos atletas, salto, con esos músculos, con esa fuerza, con ese vigor, detrás de todo, aparte de hacer ejercicio, deben de tener una alimentación adecuada, porque dicen que es 80% alimentación y 20% ejercicio. Dígame si yo me equivoco. Entonces me gustaría que usted no hablara sobre eso. Cambiaría, cambiaría un poquitito. Mira, en la nutrición a nivel deportivo, sí. A nivel de la población general nos falta mucho. A nivel deportivo, estamos en cero. ¿Qué? Realmente, lo que yo me he dado cuenta, lo que me he fijado, es que nuestros atletas, hasta ahora mismo, no tienen una base nutricional. No tienen un nutricionista en la cabeza de ellos, dándoles una buena nutrición. O sea, que todavía nos falta. Nos falta mucho, pero estamos dando los pasos a seguir. Y yo estoy buscando, entonces, darle esos pasos a esos chicos, para que tengan una buena nutrición. ¿Cómo están esos músculos? Genéticas, ganas de hacerlo, que vienen de bajos recursos, ganas de superarse el atleta de alto rendimiento de nuestro país. Y como tú dices, 80% nutrición, 20 ejercicios, yo lo diría que sería 60 actitudes. Es lo primero de yo dar el paso y de comer saludablemente. De romper con esto. De romper con esto. Y después, entonces, ya lo otro viene, si ya tú entraste con tu cabeza, tu chip, de que sí, que voy a iniciar un plan de alimentación para rendimiento deportivo y evitar lesiones, porque estamos todavía falta de conocimiento a nivel nutricional y a nivel deportivo muchísimo más. Doctor Soto, ¿cómo funciona la alimentación nutricional deportiva? Tengo entendido que cada deporte necesita una alimentación especial, principalmente eso de alto rendimiento, para proteger los músculos realmente. ¿El Ministerio de Deportes no tiene un nutricionista profesional para eso? Mira, es posible que sí. Es posible que sí. Sí, realmente te voy a hacer sincero. Es posible que sí. Y tendría que ser. Y lo pensó el doctor. Y lo pensó, ¿eh? Pero no es a nivel individual. Ahí es que voy. No es a nivel individual. Cada atleta debe tener en su federación un nutricionista. Sí, porque distinta la alimentación. Entonces, cada departamento, cada federación, cada disciplina deportiva requiere unas calorías y cada individuo requiere unas calorías diarias X. Claro. Eso va a depender de su entrenamiento físico. Por eso que el nutricionista tiene que ir de la mano del entrenador. ¿Qué queremos hacer con este chico? Perder peso, ganar peso, mantenerlo en peso, crecerlo en masa muscular, que no pierda la masa muscular y que pierda solamente el porciento de grasa. Todo eso tiene que ver de la mano con el entrenador y con el ejercicio que vas a realizar. Entonces, tenemos que tener un plan acorde a ese individuo, a ese atleta específico. Claro, puede ser a nivel general, toda la federación llevar una nutrición saludable. Pero esto no se da. Quizá algunas federaciones, como la de voleibol, como la de baloncesto, que son federaciones un poquito más cosas, tengan su nutricionista. Pero eso no es nuevo, doctor. Y los jóvenes que me están escuchando, lo saben. Yo participé en los decimosegundos Juegos Centroamericanos del Caribe. Y usted sabe lo que había en la Villa Olímpica de comida, arroz, bichuelas y carne. Por la mañana, avena con pan. Dígame usted. Sí, y no tanto de alimentación, sino que no hay requerimientos. Si no, llénate. Eso era. Y llénate. O sea, no era una nutrición de acuerdo a tu cantidad de calorías que podía consumir. Porque hay una distribución calórica. De cuánto yo gasto. Si tú gastas 3.500 calorías, pues si tú quieres aumentar de peso, consume 4.000 calorías. Ahora, si tú quieres disminuir de peso, si esa celda tiene que disminuir de peso para entrar a una categoría más en los que es de pesa, de fuerza, de karate, que tiene que tener un kilogramo X para competir, entonces tú no puedes tener ese juego así comiendo. En una de esas fue que participé. Ah, bueno. En la de judo. No puede. Judo, todos esos deportes que requieren un peso específico no puede comer así. Increíble. Doctor, hay muchos mitos con la nutrición en el país y siempre se han limitado más a los modelos que van a participar en Miss República Dominicana, que son los que más se relacionan con eso. Ahora bien, hay algo que parece ser que uno quizás no caiga en la cuenta de que así es. Por ejemplo, la República Dominicana tiene fama de que los niveles académicos de los estudiantes, el nivel, digamos, de la calidad de la educación como que no es tan alto como debiera ser. Tenemos un dicho popular que dice que el mal comío no piensa. ¿Tiene alguna relación la nutrición, el tipo de cultura culinaria alimenticia de la República Dominicana con rendimiento académico intelectual desde el niño en adelante? Sí, sí, es cultural. Nuestra alimentación es cultural. Nosotros nos basamos mucho en el carbohidrato y también a nivel de grasas no saludables. Todo frito. Empanada, salami, harina. Todo tiene que estar frito, pasado por caldero. Sí, huevo frito. Huevo frito. Salami frito. Mucha cebolla, un queso frito. No tres golpes. No tres golpes. No tres golpes. Entonces, sí, eso nos va a afectar a nivel intelectual en los niños. Entonces, carecemos mucho de frutas. No hay frutas en la cafetería. Yo tengo una charla de cafetería saludable, de escuela saludable donde la cafetería te puedan vender, está bien, tenga tu papita, pero tengan una manzana. O una lechocita. Una manzana, una lechosa, te dura más. El empaque es limpio. Tú pelas tu banana y ya, y te la comes. Y es mucho más nutritiva que una papita, que una soda. Yo siempre he dicho que la alimentación, la alimentación es barata. Y comienza desde el hogar. Sí, sí. La alimentación es barata. Y en cada esquina tenemos un frutero. Así es. En nuestro país. El tema de los vegetales también. Por ejemplo, uno se pone águil, vegetales, brócoli, tallo, hasta ahí. No, yo no quiero comer eso. Adaptar el paladar. Claro. Usted sabe, doctor, que ahí mismo quería preguntarle. Por ejemplo, el tema de consumir proteínas. Me refiero a estas que se compran. Paralelamente, por ejemplo, estos atletas, a la hora de ellos poder complementar esos músculos como una forma de sellarlos, de alimentarlos. Porque la gente dirá que hace ejercicio y ya, pero a los músculos también hay que nutrirlos. Y para eso se compra lo que es proteínas. ¿Es saludable eso? ¿O funciona o no es necesario? Más bien o proteínas o la tabla. Exacto, proteínas o la tabla. Exactamente. Sí, sí, pero antes de una suplementación, porque esto ya es suplementación. Suplemento, sí, gracias, doctor. Un post-workout, un post-entrenamiento, perdón. Tenemos que primero habitarlo en su hábito alimenticio. O sea, tenemos que educarlo en su hábito alimenticio. No solamente, ah, vamos a suplementar, porque esto es un ejercicio. No, no, espérate. ¿Cómo tú estás comiendo? Entonces, vamos a comenzar con una carne magra, forma de cocinarla, un poquito de aceite de coco al horno, que es mucho más saludable, un carbohidrato bastante saludable. Ah, ya tú empiezas a comer bien. Bien, perfecto. Entonces, para tu recuperación muscular, si tú estás entrenando bastante fuerte, si es un entrenamiento bastante fuerte, si son tres días a la semana, pues no hay problema. Ahora, si un atleta de alto rendimiento, primero la proteína, que sea con un sello de que no sea dopante, es lo primero. Porque tiene que tener, porque si ese atleta, que si es de alto rendimiento, que va a competir, sale con una sustancia dopante, pues es suspendido. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y esa proteína, que sea un post-bocab, es para recuperación muscular. ¿Por qué recuperación? Porque cada vez que uno entrena, cada vez que uno hace una sentadilla, cada vez hay fracturas, hay micro fracturas a nivel de músculo. Se debe agarrar un poco. Exacto. Entonces, debes de recuperarlo más fácilmente. Y para eso, entonces, tú una proteína y muchos otros suplementos que también puedo utilizar arginina, leucina y todo eso demás. Mire, doctora, aconsejémelo. Porque mire, es fuerte. ¿El qué? Yo vivo encima de ella, porque eso nada más es pan, empanada, mangú, todas esas cosas. Y digo, yo me he balanceado. Mire esta figura, esa figura. Se mantiene muy bien. A nivel de, así, tiene, como dice. Un metabolismo y qué bueno. Se lo voy a mandar a usted, doctor. Se lo voy a mandar. Doctor, para finalizar, me gustaría que usted nos diera una recomendación. Yo sé que ya, por ejemplo, uno para poder ya adquirir tal vez ciertos músculos, ciertos cuidados, hay que ir donde un profesional como usted. Pero, por ejemplo, ese dominicano que nos está viendo ahora mismo, nos gustaría que usted diera algunas recomendaciones de qué debemos de tomar en cuenta, qué debemos de evitar un poco el tema de los jugos, del alcohol, del azúcar también. Hablando un poquito. Y si ellos también quieran comunicarse con usted en sus redes sociales, donde lo pueden contactar. Claro, claro. Recomendaciones mías ya serían, primero, no hacer dieta. No es dieta, porque yo quiero saber que dieta es como restricción. Sí. Yo estoy a dieta y lo ponen hasta como una cara. Valenciado, valenciado. Por eso yo le llamo un plan nutricional. Si tú quieres perder peso, ese es tu plan nutricional. Si tú quieres aumentar de peso, pues es un plan nutricional para aumentar de peso. No me le llame dieta. Y si tu dieta es esa base de empanado, ese es tu dieta base de empanado. ¿Verdad que sí? Dieta no quiere decir restricción. Es una dieta. Es tu dieta. Si es arroz, es tu dieta. Se concón, doctor. Exactamente. Salciado. Entonces, no hacer los planes de J-Lo, no hacer los planes que le funcionan a Brampi, sino cada quien es individual. Entonces, ir a un especialista, para que él haga el programa, depende a ese individuo, a ti, y que se adecue a ti, a tu horario. Porque si tú te levantas a las 5 de la mañana. 4 y media, doctor. Y te, bueno, 4 y media, pues yo no te pudo poner a desayunar a las 7. Entonces, o sea, cada plan va acorde a lo que tú estás en tu diario vivir. Ya. ¿Ok? Gracias. Y tienes que acostarte más temprano. ¿Verdad que sí? 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 Se acuesta a las 2 y a las 1 de la mañana. ¿Verdad? Sí, ¿no? Entonces, no hay descanso. No, no. Entonces, es un estudio, una historia clínica que hay que hacer para entonces tener un plan nutricional acorde a ti. Así es. Y luego comer saludablemente vegetales, frutas, también puede ser el mismo carbohidrato. Y ya se come la fruta y la empanada. Entonces, ¿qué pasa con Marino? ¿Dónde se puede contactar el público con usted en Instagram? Tengo mis redes sociales que se llama Perfect Balance RD, que me pueden seguir ahí. Y ahí están los números y ahí está todo para contactar.